Música Bueno, quiero decir que estamos muy complacidos de que esté el Museo Interactivo Mirador no lo había visto desde hace muchos años, hace 8 años que no estaba en Copiapó es muy importante porque este centro cultural tuvimos que remodelarlo, ponerlo de nuevo en condiciones y hoy día lo que se requiere es que haya mucha actividad cultural que tiene que ver también con el reencuentro de la sociedad post pandemia que genere de alguna manera la rearticulación de la sociedad y por otro lado la revitalización de los vínculos sociales y tanto el Museo Interactivo va a servir por un lado para que los estudiantes vengan a ejercitar respecto de las distintas expresiones de creatividad que hay en el museo como también un lugar para que adultos puedan también venir a este lugar a compartir y por qué no también adultos mayores para que puedan conocer cómo hoy día con un ejercicio de carácter lúdico se pueden entender muchas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestros cerebros Música Me pareció divertido, la sensación de los cuadraditos de sensación para tocar Todo divertido, lo que más me gustó fue eso es que cuando uno se pone el audífono La muestra me gustó mucho, lo recomiendo para muchos niños pero disfruten de este lugar es muy hermoso y muy bacán La muestra me pareció muy buena, había muchos buenos juegos y el que más me gustó fue el que podían hacer sonidos A mí me pareció muy bueno, a mí me pareció genial porque también te enseñan cosas así como interesantes Es muy bonito acá ¡Felicidades! Feltas en las secondary ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!